¿Estás conmigo? Sabes que cada segundo cuenta en tu vida, ¿verdad? Quiero darte esto, para que recuerdes que Dios va a convertir tus miedos en fortalezas. Sí, yo sé lo que Duñoz alumbró mi amor. ¿Cómo está bien? No, 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 no. En tu corazón hay una gran lucha y nadie puede evitarla, al menos que dices que el diente de salve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!